Entonces se sigue acumulando bajas en el equipo, se siguen acumulando, entonces bueno pues un equipo con bastantes bajas porque claro, porque digo bueno pues está la de Henry, está la de Cabecita, Néstor, o sea que poco a poco obviamente se irán involucrando en el equipo, pero hoy en América con esas fallas defensivas y poca contundencia al frente, bueno pues necesita un equipo completo. Tú hablabas de las declaraciones y de que te gustaba analizar, bueno pues jardiné pidiendo paciencia, pero ¿cuánta paciencia se le puede dar cuando el América pues sí tiene que estar en los primeros lugares y que no está gustando como juega, por lo mismo que decimos, a ver, ¿de qué te sirve? Que a lo mejor anotes pero que te sigan apedreando la portería, ¿no? Bueno, no sé si echas de menos a Ochoa o no, luego te pregunto y quiero escucharos también, Ochoa, Jaime, porque seguro, seguro Jaime y Rodo que estáis completamente de acuerdo con el arbitraje, seguro, seguro que para ustedes pisa un poquito al rival y por eso decretaron penalti. Para mí pisa la cancha, pero bueno. Bueno, vamos a. Para mí fue. Para Rodo, pisotón. Claro, pues penal, claro. Para Jaime. Pisotón, claro, pisotón de pasto. Pisotón de pasto. Pisotón de pasto. De hecho no debería haber ni siquiera polémica, es clarísimo, clarísimo. No, 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 no fue tan claro. ¿Ve por qué me reí? ¿Ve por qué me reí? Esto es lo que provocan las preguntas de Claudia. Ya se sabe. Y eso que yo no soy americanista, pero a cómo les encanta tirarla a la América. El América ahorita está extrañando no solo a los jugadores, está extrañando a Henry Martin porque para mí Quiñones de nueve no funciona. Está más acostumbrado a jugar, tirarse a un lado. Para él se siente incómodo de nueve. Estoy seguro de eso. Y no solo eso, yo creo que aparte de las declaraciones de Jardiné, que ahora las vamos a escuchar, estoy seguro que los aficionados de la América están extrañando al Tan Ortiz porque a pesar de todo funcionaba mucho mejor el equipo con el Tan Ortiz que en estos momentos con Jardiné. Así que puede pedir paciencia, pero la cosa se va a poner aún más fea. No sé, porque Jardiné le da también un palito al Tan Ortiz, ¿eh? Jardiné le da un buen palito al Tan Ortiz. ¿En qué puede ser más fea? Que en dos partidos se viene el superclásico, se viene el superclásico. No tienen paciencia, va a ganar la América. Imagínate, imagínate si llegan a perder con Chivas. ¡No! ¡No! ¡América se lo va a llevar! ¡América se lo va a llevar! Bueno, vamos a ver. Como decía un amigo aquí, caminando. Regresan dos semanas. Regresan dos semanas para decirnos. Antes de irnos a las declaraciones de Jardiné, antes de irnos a las declaraciones de Jardiné, lo que queda claro es que otro partido más en la cancha de las Águilas y no lo aprovechan. Y mira que se lo están poniendo fácil, ¿eh? En el inicio del torneo. Pero bueno, Jardiné y Parito Altano, pide paciencia. Ojo, enfrentar a León nunca es fácil, ¿eh? Se nota, se nota, se nota, Giselle, que echabas en menos el show, ¿eh? Estás marcándote un Yol Laguna comiéndote el segmento. Sí, a mí no me dejan ni hablar, pero bueno. Está dejo escuela Yol Laguna con Giselle. Yo me quedo aquí. Yo aquí, aquí me quedo. Mira, yo, yo, mira, así, seriecito, me quedo y yo ya ni hablo, ya. Pónganme el emoji del chaquito así. Me encanta. Nos estamos descontrolando, ¿eh? Rodolfo, venga, dale, habla. Antes de escuchar a Jardiné hay que ver que no querés que veamos a Jardiné. El primer tiempo me gustó del América. O sea, sobre todo el desborde de Brian Rodríguez tuvo dos ocasiones que las busca ser él solo. La primera creo que peca de soberbia porque al final ya se le había cerrado el ángulo y tenía justamente para poner en diagonal a Diego Valdés que llegaba completamente solo. Luego hace otro intento donde él hace toda la jugada, saca el remate a puerta y se le va. Pero estuvo generando el América. Desgraciadamente para ellos pues siguen careciendo de esta solidez defensiva y es lo que les ha costado mucho trabajo en el inicio del torneo. Pero es muy cierto lo que dices, Claudio, porque al final son siete partidos consecutivos los que tienes en casa. Si no eres capaz, siendo América, de llevarte los tres puntos en cada de estos encuentros pues se te van a escapar las posibilidades de quedar en los primeros lugares de la tabla. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con Jardiné de que este equipo necesita paciencia porque necesita jugadores claves en estas posiciones. Llámese Cáceres, llámese Henry Martín o el propio Cabecita. Creo que tiene con qué para aguantar los trancazos ahorita pero sabemos que no hay paciencia en América. A mí lo de Quiñones con todo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jaime. No te funciona tanto de nueve, pero con todo y todo ha participado en seis goles en ocho partidos. Eso me dice que es un tipo con sumamente buenas capacidades y que seguramente no solo la América, perdón, la selección mexicana será una de las mayores beneficiadas. ¿Y Colombia? Es otra cosa. No, Colombia ya puede. No, no, porque es que nos vamos ahí luego por el tema naturalizado, selección Quiñones y aquí ya se lía un quilombo de los grandes. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.